Este mensaje va dirigido a todos los costarricenses, especialmente a todos ustedes que me conocen y saben de mi interés en servir al país. Hace algún tiempo envié mi afiliación al Partido Unidad. Lo hice después de conversar con varios de sus dirigentes, jóvenes, que han venido a renovar el mismo, bajo la impresión que el partido daba la bienvenida a todos los que quisiéramos tener un mejor país. Se sabía que a lo interno había una regla de militancia de cuatro años continua para quien quisiera postularse a la presidencia de la República a través del mismo. También se sabía que los asambleístas nacionales podían votar y dar una excepción a esta regla. Desde que yo me acerqué al partido, he venido experimentando de un hermetismo a lo interno. Por eso, envié una consulta al Tribunal Electoral del mismo, respuesta que ya ustedes conocen. Escueta y burocrática. Hoy, un grupo de asambleístas nacionales ha cerrado la puerta. No me la ha cerrado a mí, se la ha cerrado a todos ustedes que anhelan un mejor país. Sin embargo, hoy quiero decirles, a todos los costarricenses que me han pedido que trabaje por el país, que no pierdan la ilusión, que no pierdan la esperanza. Pronto abriremos una nueva puerta para todos los ticos que aman su país, que lo quieren ver surgir y están dispuestos a trabajar por ello. Muchas gracias. Unite a Lina y cursa alguno de nuestros programas educativos que te harán tener la mejor oportunidad para la vida. En el Instituto Nacional de Aprendizaje, desarrollamos tus competencias y capacidades para la empleabilidad y empresariedad. Más información al teléfono 2210 60 00. Una vez iniciada la sesión, hace clic en el logo de Tres Monazos o elegí la opción desde la barra lateral Compra de Tres Monazos. Lo siguiente que debes hacer es seleccionar el sorteo que deseas jugar y luego seleccionas la modalidad de juego que prefieras. Escoges tres números del 0 al 9 o puedes hacer clic en el símbolo de un gallo para jugar a gallo tapado. Y de esta manera podrás ver tu número hasta después de realizar el pago. Luego colocas la cantidad de la apuesta y haces clic en Agregar Número. Una vez que tenés todos los números agregados, le das al botón de Pagar. Seleccionas el método de pago de preferencia, ya sea pago con firma digital o con tarjeta de crédito o débito. En la ventana emergente, rellenas los datos solicitados. Y haces clic en Pagar. El sistema automáticamente realizará una transacción segura. ¡Y listo! Ya compraste Tres Monazos de manera digital. Puedes revisar los números que compraste en la pestaña lateral de Tres Monazos, haciendo clic en Números activos si son de sorteos que aún no han sucedido. Y si son de sorteos pasados, puedes verlo en Historial de compras. Junta de Protección Social. Jugar responsablemente. Jugar para hacer el bien.